El destino final de esas cuestiones era eliminarme y vaya que lo han intentado. Ahora bien, si hay un par de programas de radio mío grabados en Demos que son totalmente izquierda y está este programa de él que es totalmente neoliberal y de derecha, me parece que había evidencias que querían ser robadas y que lo que demostraban esas evidencias es que no había lugar a confusión alguna entre una cuestión y la otra y además la velocidad con la que hablo yo y el modo de hablar de él es bastante diferente en muchos aspectos. Es claro que sin apoyo de las izquierdas las derechas no podrían haber sido protegidas. Una vez más, vuelvo a demostrar lo mismo, vuelvo a demostrarlo una vez más y ya van 15 años de demostrarlo y más de 15 años diría yo. Sin embargo, parece que las personas se niegan a claras evidencias. En este edificio hay cómplices de izquierdas y de derechas que están en pacto conjuntamente. También lo demostré. Y en estas dos manzanas y otras manzanas lindantes a estas también. Entonces no es una cuestión que pasa de modo aislado. Pero bueno, continuemos viendo a ver qué más boludeces dice este salame, que es un burgués, un pequeño burgués facho que tenía un barco y demás, y un departamento, y me venía a afanar a mí, ¿no? Todo el tiempo. Vamos a ver, a ver qué más tiene para dar. Qué fantástico, caballería rusticana es una de las óperas que más me gusta, y este coro es impresionante. Muchas gracias por haber bailado conmigo. No, no es nada. No sabe lo que viene ahora. No, ¿qué viene? Ahí está preparada una orquesta que no puedo perdérsela. Pero ya, ya. Ya, ahora dentro de un ratito. ¿Por qué? ¿Me acompaña al balcón? Un segundito, salimos al balcón. Sí, 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 vamos un segundo, pero no me la quiero perder. Una cosita. Sí. ¿La puedo tutear? Sí, cómo no. Bueno, además de ser un pelotudo con voz de maraca, la que está hablando con él es Mariela Marcote. Una evidencia que no esperaban que yo tenga en mi poder. Bueno. Ay, Dios. ¿Quieren escuchar la parte donde empieza a defender a Domingo Caballo? Es revulsiva, pero bueno. Después vamos a buscar también esos archivos. Y en cuanto tenga dinero, los subiré. Se ve que las izquierdas no quieren que yo siga denunciando a derechas. Así que siempre me van a dificultar que yo tenga accesos económicos para demostrar lo que claramente demuestro diariamente. Y otra vez les rompí el culo.